Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandellara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe de Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Y como siempre, en nuestra reflexión procuramos entrar un poco en el sentido teológico, principalmente. Algunas veces vamos viendo también algunos elementos que nos ayuden desde una exégesis más profunda o también desde un estudio del texto de por sí. Pero a nosotros nos interesa ciertamente, entendiendo el aspecto exegético que nos presentan y que nos ofrecen ya los escrituristas, es decir, los estudiosos de la Biblia, entonces procuramos llevar lógica dentro de la lógica, la teología aplicable dentro de una hermenéutica para nuestra vida, principalmente para nuestro relacionamiento con el Señor. Bueno, nosotros en el curso anterior, este curso bíblico que estamos haciendo sobre Mateo, habíamos hablado del capítulo 19.1 hasta el 20.16. Estábamos hablando del camino hacia la vida, camino hacia la vida. Pero aquí se nos presenta como la muerte o la renuncia, o el caminar hacia Jerusalén, el camino hacia la vida. Pero sabemos que Jerusalén es el lugar de la muerte, el lugar donde Jesús toma decididamente, ciertamente, su camino y se dirige hacia Jerusalén. Pero con esa mentalidad ya de que Él va a entregar su vida por la humanidad, por los hombres, decididamente hacia Jerusalén. Sin olvidar, lo que ya hemos repetido tantas veces en los cursos anteriores, que todo el Antiguo Testamento, o mejor dicho, más que todo el Antiguo Testamento, principalmente en los libros históricos, nosotros encontramos que Yahvé mismo, Dios dice, este es el lugar que yo elegí, o sea, por Jerusalén, donde voy a manifestar mi gloria. Esta es mi ciudad, desde donde yo voy a revelarme. Entonces, ahora entendemos muy bien, Jesús muere en Jerusalén. Jesús nace en Belén, crece en Nazaret, trabaja en la Galilea, y sin embargo viene y muere ahora en Jerusalén. El centro cultural, el centro de la religión, del judaísmo, ¿verdad? Entonces, entendiendo bien ahora, lo que está diciendo la Palabra de Dios es que este es el lugar donde Dios se debe manifestar, es Jerusalén, la ciudad elegida por Él. Ah, y entonces, la muerte y la resurrección de Jesús se realiza en Jerusalén. ¿Qué significa esto? Esta es la forma, entonces, como Dios se está manifestando a su pueblo. Vamos a seguir un poquitito más, este capítulo 19, 1 hasta el 20, 16. Nosotros decíamos que el rostro de la iglesia, habíamos quedado ahí, tiene en San Mateo aspectos diferentes, diversas maneras de presentarse entonces la iglesia. ¿Cómo es que ese atuazú, verdad, del cajal se da a conocer al mundo? Tiene aspectos diferentes. Surge, por ejemplo, el camino de Jesús hacia el Calvario. El rostro del sufrimiento, el rostro del Calvario. Una iglesia que lucha, que sufre, que se empeña. ¿Pedaje tallareco? ¿Pedaje tallareco? ¿Añandeñandene? ¿Tameje tallareco? No que la iglesia, entre comillas, como comunidad o como, no sé, como capilla, sufre porque moría juro, porque no se coipeando, no, no. No estamos hablando de esa clase de sufrimiento, sino que es el sufrimiento del hombre, el sufrimiento de la persona, el sufrimiento entonces de la comunidad. ¿Por qué existe la pobreza? ¿Por qué existe la falta de educación? ¿Por qué existen grupos guerrilleros? ¿Por qué existen personas estafadoras? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está. Ese es uno de los rostros, el rostro sufriente, ¿verdad? Del Cristo que hoy se nos presenta. Ese es el rostro de Cristo. Atención, ¿eh? Lo que ustedes hicieron por uno de mis hermanos, lo hicieron por mí. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ustedes. Me hago ñandéyar a la 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 ñandéyar. De nuestra iglesia, una iglesia sufriente, entonces, sería en este caso lo que estuvimos hablando. Se concreta también, además del camino de Jesús hacia el Calvario, en el amor a los pequeños y el perdón de los hermanos. Amor a los pequeños y el perdón a los hermanos. El amor a los pequeños y, por otra parte, el perdón. Somos o no somos capaces de perdonar a nuestros hermanos. Sin embargo, en su pura negación, en su abandono, el que recibe a este Jesús camina hacia la vida. El que recibe a este Jesús camina hacia la vida. La pregunta es, ¿se podrá negociar con el camino? Hay que ver. Esto es lindo, ¿verdad? Porque aquí nos está hablando. Difícil. El camino entonces que nosotros estamos encontrando. Entonces este camino hacia la vida nos hace pensar algunas veces en negociar con ese camino. Vamos a volver enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube, Ñan de Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado. Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yarañeé. Todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yarañeé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos, y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981-505036. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Señor Jesús, Señor Jesús, Spread your fragrance everywhere that I go Dear Jesus Flood my soul with your spirit and your love Penetrate and possess my being So utterly that all my life may only be a radiance of you Dear Jesus Help me to spread your fragrance everywhere that I go Dear Jesus Flood my soul with your spirit and your love Shine through me and be so in me That every soul I come in contact with may feel your presence in my soul Dear Jesus Dear Jesus Help me to spread your fragrance everywhere that I go Dear Jesus Flood my soul with your spirit and your love Let them look up and see no longer Me but only you my Jesus Stay with me and then I shall begin To shine as you shine So to shine as a light to all Dear Jesus Dear Jesus And your love Dear Jesus Dear Jesus Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Abel Abey Aweder Acheck Inaya A Henry A analyses Amother A Tôi Аalañe A 2004 A A And your name A 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 negociar, negociantes, vender el diezmo, vender los sacramentos, vender la gracia de Dios, vender, 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 vender. Entonces, todo lo que significa, en todo caso, un apoyo material para una acción pastoral no tendría que ser por una venta de algo. Porque eso sería la famosa simonía, simonía se dice. El famoso Simón el Mago, que les pide ahí a los discípulos de querer comprar, hechos los apóstoles, querer comprar. Y le dice, vender, vender, vender. Porque si hay contenido de vender. Pero, porque les llamó la atención, ¿cómo que ustedes hacen estos milagros? Entonces, si hay potay, he vendese, he vendese la derecha poa. Es, entre comillas, esa magia que vos estás haciendo, esa posibilidad de hacer el bien a los demás, he vendese. Entonces, si hay cobras, he pouponata, ha revendeta, entonces, ha pecháñe vos plata. Es el negocio. Entonces, aquí la pregunta que Mateo te hace directamente, dice, ¿se podrá negociar con el camino? ¿Se puede negociar con este camino? Tal es la última pregunta. Respondiendo a ella, se presenta la parábola de los trabajadores de la viña, con su encuadre, ¿verdad?, que vamos a tener en el 19, 30 y 20, 16. Entonces, esto de que nos preguntan, ¿se puede revender o se puede vender, negociar con el camino del Señor? Ya negocian, ya podrá negocio con todo esto. Entonces, lo único que podemos hacer es leer, mirar un poco y ver qué le responde el Señor a través de esta parábola. Bueno, estamos en el capítulo 20, del 1 al 15. Con esta parábola procuramos entender, ¿verdad?, lo que quiere decirnos el Señor. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver que otros desocupados en la plaza estaban, les dijo, vayan ustedes también a trabajar en mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a mediodía y a media tarde, hizo lo mismo. Al caer la tarde, salió de nuevo y encontrando todavía a otros, les dijo, ¿cómo? ¿Se han quedado todo el día aquí sin haber hecho nada? Ellos le respondieron, nadie nos ha contratado, Señor. Entonces Jesús les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros y creyendo que iban a recibir algo más. Pero recibieron igualmente un solo denario y al recibirlo, protestaban contra el propietario, diciendo, estos últimos trabajaron nada más que una hora y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante la jornada. El propietario respondió a uno de ellos, amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último y lo que te corresponde a ti. No tengo derecho a disponer de mis bienes, como me parece. ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Entonces, esta parábola es tan interesante. La posibilidad de un trabajo en la viña del Señor. Pero aquí no hay negocio, ¿verdad? O sea, no es porque yo trabajé más, porque hice más. Lo importante es que vayamos entonces con las manos cargadas de la gracia de Dios, de haber mojado camiseta. Él andré llamó. Entonces, por eso es que nosotros en realidad no podemos juzgar a nadie. Una de las cositas como reflexión que yo suelo utilizar cuando estamos frente al féretro de alguna persona, a quien estamos despidiendo, Normalmente, lo primero que decimos es, aquí nos encontramos ante fulano o fulana. Primero para agradecer el don de la vida que recibe de parte de Dios, que recibió de parte de Dios. Quien en vida fuera, ¿verdad? O sea, toda esa gracia. Porque ese es un regalo de Dios, que ha recibido, se ha engendrado, ha crecido, se ha desarrollado, y ahora entrega su vida y de nuevo se entrega con el Señor. Barra de vencimiento. O más ello, bueno, así también después continuamos diciendo, y atención, este es el momento también para ofrecer perdón y pedir perdón. Porque ese ya es el relacionamiento, se dan cuenta de comunidad, lo que San Mateo insiste mucho. Este es el momento en el cual tenemos que encontrarnos, pero profundamente con esa persona, con una sinceridad profunda del corazón, miramos sus debilidades, si vos querés y conoces, pero no para juzgar, porque nosotros no somos nadie para juzgar, sino que para rezar justamente, y por eso nos estamos uniendo. Si conocemos debilidades o pecados de esa persona en ese momento, lo que hacemos es poner en manos de Dios, dentro de su misericordia y de su amor, todo lo que Él ofreció, ¿verdad?, a esa persona. Qué lindo que es eso, entonces, cuando nosotros entendemos lo profundo de la vida y de la propuesta del Señor, y sobre todo a través del Evangelio de San Mateo. Eso no es negociar, eso es verdaderamente entender y darle a cada uno, ahí está, lo que le corresponde. Porque en la parábola nos decía eso, fueron pasando uno a uno, y todos recibieron su misma paga. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yara Ñe Dominical te ofrece la reflexión sobre la Palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yara Ñe Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la Palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe. Por el Año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado. Ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¡Suscríbete al canal! Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ¡Nan de Yarañe! Queridos amigos, estamos reflexionando sobre San Mateo, nuestro Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Y estamos volviendo en este momento con este curso bíblico que estamos haciendo sobre la teología de San Mateo. ¡Qué interesante! Estamos mirando y estábamos diciendo que no podemos negociar, no podemos hacer ninguna simonía. No se puede negociar con el camino que ofrece. Y más aún, él se presenta diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo encontramos desde San Juan, pero que tiene la misma fuerza desde San Mateo, cuando nosotros estamos mirando. Nosotros no podemos entonces negociar, no se puede negociar. Porque el negociante, ¿qué es lo que está pidiendo? Pide ventajas para sí mismo. Con Dios, en realidad, no se puede negociar en qué sentido interesante, si ustedes recuerdan, capítulo 18 del Génesis. Cuando Dios visita a Abraham, están ahí, todo ese encuentro, diálogo aquí, diálogo allá. Y después ya cuando se despiden, primero se van los dos, le dejan a Abraham y se queda uno de ellos, uno de estos tres personajes. Pero aquí ya Abraham habla con este último personaje, pero ya le trata y es Dios, es Dios, es Yahvé. Entonces comienza a hablar con él. Interesante. Y ahí el mismo Dios, imagínense qué interesante, por esta amistad, dice, tan grande que existía de Dios con Abraham. No puede ser, dice, que yo no le cuente a mi siervo Abraham lo que estoy pensando hacer con Sodoma y Gomorra. ¿Entienden? Mira, qué linda, lindo lenguaje, ¿verdad? Este antropomórfico, ¿verdad? O sea, se le pone la terminología o el lenguaje humano en la boca de Dios. Dios hablando con el hombre. Ese es un lenguaje antropomórfico. Bueno, pero la grandeza y la riqueza de todo esto, la hermosura es que Dios mismo es el que comienza y dice, ¿verdad? No le puedo yo dejar a mi amigo Abraham. Y ahí la situación ahí con Sodoma y Gomorra. Le voy a contar, le voy a decir, mira que estoy pensando destruir esta ciudad. Y entonces, claro, él también que tenía ahí a su sobrino, Lot, etcétera, etcétera, de toda su familia. Y entonces, dice, discúlpeme señor, pero ya poseen de alguna preguntita. Si vos no encontrás ahí a algunos que son justos, vos sos capaz. Oye, yo soy la número 50, 40, 30, jodese, jodese. Después, al final, no hay cuadrima, va a la gente a hablar. Y si solamente encontrás ahí una cierta cantidad ínfima, destruí, tapico, lo mismo, ñandiñara. Y Dios le dice, no, no voy a destruir. Le dice, no voy a destruir. Pero después nosotros sabemos que Sodoma y Gomorra se destruyó. Quiere decir entonces que Ibai Piteo y la situación, no puede imaginar, Ibai Piteo y la situación. Era un Gomorra y Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Bueno, pero aquí lo que estábamos hablando y estábamos queriendo decir, eso es la cuestión, ¿verdad? Del negociar, negociar. Con Dios, entre comillas, de cierta manera, se negocia, ¿verdad? O sea, se puede hablar, podemos hablar, podemos insistir. Ahí está la misericordia de Dios. La misericordia, ya explicamos también nosotros, que es un pasar la mano. Pero justamente sacándote de esa situación negativa, ¿qué es lo que está haciendo la misericordia? Te está poniendo en el camino de la justicia. Y el camino de la justicia te ayuda verdaderamente para que puedas hacer el bien. Te ayuda para que puedas caminar en el buen sendero de Dios. Entonces, el negocio con Dios es más bien en este sentido, ¿verdad? Donde hay una misericordia de Dios que te puede ayudar a sacar del barro, de la situación. Entonces, se dan cuenta que aquí, el negociar con el Señor, al final de cuentas, es simplemente conocer, reconocer, mirar, ver cuáles son los elementos importantes que nos ayudan a nosotros a hacer un camino de realización. Bueno, entonces, recordemos que es la última pregunta que aquí le están haciendo a Jesús. Y Él respondiendo a esa pregunta, Él les presenta esta parábola de los trabajadores de la viña. Y así nosotros entendemos que el Señor ha llamado a su viña a los hombres ociosos. Dios ha llamado a todos, les llamó a estos. Unos trabajan ya desde que el sol levanta. Otros llegaron justo, justo, justo a última hora. La pregunta, ¿tendrán todos la misma recompensa? Esa es la pregunta. Y nosotros ya enseguida podemos responder, no, 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 porque sean papos, porque sé ser gay, sé ser carne, o peán como es el amor, es lo que justamente aparece aquí en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, hay una reacción, reacción, sos injusto, ¿cómo vas a ser injusto? Pero después, el mismo Evangelio corrige, porque le llama a este personaje y dice, y le dice, esto es injusto. ¿Y por qué dice que es injusto, querido mamá? Vos vengan a decir, va a ser gente este día, las siete de la mañana, cuando te contraté, ¿qué te dije? A mí, a mí, a mí, a mí, un denario. Ana Pepe, vos vengan a decir, un denario. Vos vengan a decir, un denario. ¿Vos vengan a decir, un denario? Va a ser un denario. Bueno, listo, toma tú un denario, hasta donde lo ganes. Sí, pero esto, pero el otro, le digo tarde. Bueno, nosotros quedamos en el contrato, que iba a ser un denario. Nada, a mí me encontré. O porque, ahí viene entonces la enseñanza para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué eres envidioso? ¿Por qué eres envidioso? O tienes que decirme, ¿cómo yo tengo que actuar? Y yo le añadeñara. O sea, vos te querés poner en el lugar de Dios y decirle a Dios cómo Dios tiene que actuar con los demás. Y sin embargo, el misterio de la vida y el misterio de la relación de Dios para con los demás o para con todos, es siempre ese misterio, o digamos, esa relación privilegiada, que cada uno tiene una relación privilegiada con el Señor. Entonces, lo importante es descubrir eso. Y desde ese descubrimiento, entonces, que nosotros, verdaderamente, queridos amigos, queridos hermanos, podamos poner, ¿verdad?, las cosas en su lugar. Esto es lo que nosotros pedimos, verdaderamente, y tenemos que entender, y eso es lo que el Evangelio de San Mateo está insistiendo aquí. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe y Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñan de Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la Palabra de Dios que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981-505036. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, Ñan de Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la Palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yarañe Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la Palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Por el Año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe E ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Con pruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. ¡Suscríbete al canal! Y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la planificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús os resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice yo sube al cielo porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los siete dones del Espíritu Santo y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y como siempre viene a nuestro encuentro, nos ayuda, nos anima, nos estimula para que hagamos un camino de amor, un camino de comprensión entre nosotros en la comunidad y sobre todo de compromiso. Estamos escuchando a Tobías, el libro de Tobías, la historia de Tobías, lo que él nos cuenta, lo que él nos está diciendo y lo que él experimentó con este acompañamiento y la fuerza y la gracia de Dios. Rafael, que lo acompaña en todo momento. Del libro de Tobías, capítulo 11, 5 y 17. Señor, puedo ver a mi hijo. Ana estaba sentada con la mirada fija en el camino por donde tenía que llegar su hijo. Tuvo el presentimiento de que llegaba y dijo al padre, mira, viene tu hijo con su compañero. Rafael dijo a Tobías antes de llegar a casa, estoy seguro de que tu padre recuperará la vista. Úntale los ojos con la hiel del pez. El remedio hará que las nubes de los ojos se contraigan y se le desprendan. Tu padre recobrará la vista y verá la luz. Ana fue corriendo a arrojarse el cuello de su hijo diciéndole, te veo, hijo, yo puedo morir y se echó a llorar. Tobí se puso de pie y tropezando salió por la puerta del patio. Tobías fue hacia él con la hiel del pez en la mano, le sopló en los ojos, le agarró la mano y le dijo, ánimo padre, le echó el remedio y se lo aplicó y luego con las dos manos le quitó como una piel de los ojos. Entonces su padre lo abrazó llorando mientras decía, te veo, hijo, luz de mis ojos. Y así continuó la historia. Queridos amigos, qué lindo que es esto, un encuentro entre papá e hijo, pero sobre todo este milagro que le trae el propio hijo y que vuelva a recuperar la vista. ¿Cuántos de nosotros podemos ser también remedio para nuestra familia? Remedio para ese que no necesitamos, remedio para todos aquellos que están en la desgracia. Tobías, Tobía, Dios es bueno, es el remedio que llega a cualquiera, a los que están con nosotros, a los cercanos y sobre todo a aquellos que están enfermos y muchas veces no es que no ven seguramente físicamente, tal vez ven muy bien, pero necesitan de una sanación y de una curación interior, que puedan ver interiormente, que puedan ver al Señor que se acerca y que puedan ver a un Dios que nos cura en lo más profundo de nuestro ser, de nuestra existencia. y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estando en tu presencia puedes ver todo mi ser, el anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres signo de alabanza, eres todo para mí. y cantarás, y cantaré y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. no dejaré no dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. 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 Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Estando en tu presencia Puedes ver todo mi ser El anhelo de mi alma Es que seas tú en mí Eres grande Eres digno de alabanza Eres todo para mí Y cantaré Tu amor Por siempre Proclamaré Que tú eres rey Por los hilos de los siglos No dejaré Que nada me aleje de ti Eres todo para mí Oh, eres solo para mí Oh, eres solo para mí Eres solo para mí Eres solo para mí Oh, eres solo para mí Oh, eres solo para mí Eres solo para mí Eres solo para mí Queridos amigos Estamos volviendo con Andy Yarañi En Nuevo Testamento Estamos nosotros Reflexionando sobre la teología De San Mateo Estábamos hablando Estábamos hablando El regalo Del don de parte de Dios A través de lo que escuchamos aquí Con la parábola del viñador O mejor dicho De este que contrata a su viña A empleados Entonces acá Uno le va dando Dice de acuerdo Este A su generosidad Verdaderamente A la generosidad del Señor O sea que aquí Nos está hablando De esa generosidad de Dios Oye Esa generosidad de Dios Que se ofrece ¿Verdad? Entonces A sus hijos El Señor Ha llamado A su viña A los hombres ociosos Unos trabajan ya Desde que el sol Levanta Estos son los de la primera hora En contra De los pronósticos humanos El Señor Reparte a todos los Demás Su denario El reino No se gana Es siempre Un don divino Don al principio Y al final Don Que aceptamos De verdad Agradecidos Entonces Aquí me parece Que está el caracol La idea central Lo principal En contra De los pronósticos humanos Porque ya Debe ya calcular Ya es Y ¿Con qué vamos a ganar? ¿Cómo vamos a hacer? Para obtener Entonces Queremos negociar Como decíamos hace rato Ya negociarse Queremos comprar Queremos buscar A ver Esta es de cierta manera La famosa teología De la retribución ¿Verdad? Porque la teología De la retribución Era Yo te di Y vos Señor Me tenés que dar Me hace Me hace Teología de la retribución Antiguo testamento Sin embargo Sin embargo El nuevo testamento No es teología De la retribución Podemos decir Es la teología De la generosidad Es la teología De la Entrega Del servicio Esa es la teología Entonces Pertenece al escenario General de la sección Ya no se representa La vida nueva Con eso se pasa A una segunda sección Que va a ser Del capítulo 21 1 al 25 46 Y luego De esa tercera parte De Mateo Pero En medio Este Entre la primera Y la segunda Se ha situado Una pequeña escena Que es la curación De los ciegos De Jericó 20 29 24 El Jesús De nuestra iglesia Se dirige A Jerusalén Que es la ciudad Del juicio El lugar Donde Dios Se tiene que manifestar Y se tiene que dar A conocer Los ciegos De la historia Son el hombre Que no ve Y que necesita Ser curado Por Jesús Para seguirle En el camino De la iglesia Hemos pasado Así al Jesús Que es En su principio La Fundación ¿Verdad? De su propia iglesia Eso es lo que Jesús ha hecho ¿Verdad? Ha fundado Al dirigirse Hacia su muerte Entonces Queridos amigos Aquí me parece Que está Siempre Lo esencial Y lo fundamental De este camino De esta entrega Y sobre todo De esta asunción Del compromiso Ante el reino De Dios Porque aquí Jesús Mientras va de camino El Jesús De nuestra iglesia Se dirige Hacia Jerusalén Ya sabemos Que es el lugar Del suplicio De la muerte De la cruz Pero en este camino Los ciegos De la historia Son el hombre Es decir Somos nosotros Que no ve Y que necesita Ser curado Por Jesús Mávico Los ciegos O sea No llegamos A comprender Nos volvemos Fanáticos Copiaco dice El alabado De cerebro O sea En sintesi Ñandene Santú Cuando Los evangelios Presentan A los ciegos Fíjense Que sobre todo San Juan Es el que critica Mucho más El aspecto De la ceguera San Juan Porque Cuando vienen A discutir Pero este es un ciego El ciego de nacimiento Famoso Capítulo 9 Pelé Millepeaña Se van a dar cuenta Que Después viene el discurso En que Jesús le dice Ustedes Piensan que ven Dice Pero ustedes Continúan En su ceguera O sea que Toda esa Acción Del milagro Del señor Sobre el ciego Sea lo que sea El ciego Es para Explicarnos Y para decirnos Que nosotros Somos los ciegos No hay peor ciego Que aquel Que no quiera ver No hay caso Seguimos en lo nuestro Piñón fijo Ya es Entonces Eso significa Estar Obtusos Es decir Encerrarnos Da ya ya abri Veñan de yárabe Daña jendui Verdaderamente Entonces Claro El que está ciego Ciertamente Que después Seguirá siempre En lo mismo Atención Atención Como somos Como somos ciegos Necesitas ser curados Por Jesús Necesitamos Queridos hermanos Ser curados Por Jesús Peñán de yárabe Peñán de yárabe Es decir Es decir Me están queriendo Llevar a negociar La gracia de Dios La gracia de Dios No se negocia La gracia de Dios Peñán de yárabe Peñán de yárabe Peñán de yárabe Yárabe Ser allí Amba Epares ya pota Eso va a depender De vos De la gente Mópea Vá Epares ya pocea Reiko sepa Epares ya pocea Peñán de yárabe Yárabe Un de yárabe Un de yárabe Yárabe Tena Rejota O mí Oñe Embare Yárabe Yárabe Anden Botago Yárabe Señor Eru Vive Señor Eru Entonces Esto es para meditar Para reflexionar Porque San Matío Está entrando En uno de los elementos Esenciales Claves De lo que significa El seguimiento De Jesucristo Entonces queridos hermanos Vamos a pedir esta gracia Especialmente hoy En este curso bíblico Que estamos terminando Por el día de hoy Que la palabra del Señor Inunde nuestro corazón Nos abra los ojos Como después la próxima Vamos a continuar Sobre este tema Porque aquí el Señor Nos ofrece Toda, toda esa riqueza De lo que significa La teología De San Mateo Para nuestra vida cristiana Y que la bendición De Dios descienda Sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta la próxima Con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento Este programa Cuenta con el apoyo De la Fundación Santa Librada Esto fue Ñan de Yarañeé Con el Padre Víctor Luis Cabañas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.